¿Cómo se divide mi vida? 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 Especialmente, haciendo mención a Humberto Ricalde, que Humberto Ricalde fue una persona bien importante para mí en términos del trabajo académico, porque con él empecé a dar clases en la facultad en 2006. Él, después de que me titulé, yo me titulé en 2004. Él fue uno de mis sinodales y aunque mi carrera, digamos, fue un poco complicada porque empecé estudiando en la UNAM, luego hubo una huelga importante en 1998, que nos hizo a mí y a un grupo de alumnos migrar de la universidad hacia la Iberoamericana, que es una universidad privada. Estuvimos un año en la Iberoamericana y regresamos a la nacional y después de eso había como todas estas posibilidades de hacer intercambios en el extranjero y entonces ahí es cuando tuve la oportunidad de estudiar en Suiza. Y en Suiza terminé la carrera, hice digamos que tres años en México y tres años en Suiza, pero con una condicionante bien importante que le agradezco a mis maestros mexicanos, en este caso a Felipe Leal Fernández, que él era el director de la facultad y me dijo, está bien, te puedes quedar en Suiza y puedes acabar si quieres la carrera ahí, pero te tienes que comprometer a regresar a titularte a la facultad de arquitectura. Y yo en ese momento estaba tan feliz en Suiza que yo dije, claro, sí, ¿no? Regresa a la facultad. Y cuando regresé de Suiza, después de tres años de estudiar allá y de haber tenido como experiencias increíbles de arquitectura y de profesores magníficos, arquitectos increíbles, me tocaba titularme en México, pero con una, yo como que necesitaba hacer el trámite muy rápido, ya tenía una tesis. Y entonces regreso con Felipe y le digo, oye Felipe, pues ya está, este es mi trabajo de tesis y me quiero titular rápido porque hay la posibilidad de que pueda ir a trabajar fuera. Y entonces Felipe me dijo, ve a ver a Humberto Ricalde, porque a él le va a encantar ser sinodal de tu tesis, porque yo tuve la fortuna de desarrollar mi tesis de licenciatura con Peter Suntor en Suiza. Entonces Humberto era el gran admirador de Peter Suntor y estaba fascinado de ser como sinodal de la tesis acá en México. Y a partir de ese momento entablamos una amistad súper cercana, Humberto y yo, fue mi mentor, si hay un maestro para mí, él fue mi maestro, porque era una persona que se dedicaba y se sentaba contigo a enseñarte arquitectura, a hablar de arquitectura, a pensar en arquitectura, de hecho así se llamaba su clase, pensar con arquitectura, y que me invitó, casi me dan ganas de llorar porque de verdad es que fue como una persona bien importante en ese sentido, y me invitó a dar clases con él al primer año, que era el año que él impartía, porque son las bases, ustedes que son arquitectos saben que lo que se aprende en primer año es pues toda la estructura con la que van leyendo no solamente la profesión, sino que muchas veces la práctica profesional y la manera en la que voltean a ver el mundo con ojos de arquitecto. Y entonces en 2006, en 2005 empecé a dar clases con él en la facultad, en el taller Max Cheto, y estuve ahí de adjunta en la nacional, en la universidad. Es difícil obtener un espacio como profesor y normalmente en los primeros años uno trabaja como voluntario, y entonces durante dos años estuve haciendo este trabajo voluntario en el primer año de arquitectura con Humberto, pero resulta que al terminar esos dos años, pues empieza este tema de la maestría, y entonces me voy a hacer la maestría y dejo la academia por un periodo. Y al regresar de la maestría, también con una visión muy distinta de las cosas, yo creo que en esa maestría, que además fue una maestría no en arquitectura, sino en diseño urbano, de verdad a mí me cambió la manera de ver el mundo en general. Y no lo quiero decir desde un punto de vista que, porque la universidad me cambió la manera de ver el mundo, porque creo que la universidad donde hice la maestría es un lugar muy complejo, muy rudo, muy áspero, de mucha competencia, donde hay gente que la pasa muy bien, pero yo así siendo como súper honesta, sufrí mucho, ¿no? Al final tuve como muy buenos resultados, pero fue un proceso duro, difícil, pero una de las cosas que aprendí en esa maestría fue a dialogar con gente muy diversa y a entender cómo comunicar conceptos y estrategias a diferentes sectores. Y por otro lado, a entender que la arquitectura, que normalmente, y sobre todo creo que en Estados Unidos, se enseña como muy sectorizada, ¿no? Se enseña arquitectura como el objeto arquitectónico, paisaje como solamente lo que está afuera, y luego diseño urbano como un lugar de relación con la ciudad. Pero desde mi punto de vista, donde se enseña más la arquitectura que aprendemos en América Latina, que es una mezcla entre arquitectura y urbanismo, es en ese lugar del diseño urbano, porque es justamente el lugar donde se entreteje territorio, ciudad y arquitectura. Entonces, cuando vuelvo de la maestría en diseño urbano, con una visión como un poco más alejada del objeto arquitectónico per se, del tema de resolver el detalle arquitectónico, un poco alejada de la poética del espacio, me acercó a Humberto, y Humberto, que era arquitecto, arquitecto, ¿no? Un poco como que no entendía nada y decía, esta Loreta, ¿qué le pasó? ¿No? Pero, gracias a él, empezamos una nueva línea de trabajo que ha sido bien importante en la facultad, que son los seminarios de titulación especiales. En la Facultad de Arquitectura, en la UNAM, hay talleres, son 16 talleres, y cada taller tiene los 5 años de educación de arquitectura. Entonces, tiene primero, segundo, tercero, cuarto y tesis, ¿no? Y tú te asescribes a un taller y en ese taller desarrollas toda tu carrera. Pero, resulta que este modelo, pues, lleva funcionando desde los años 50, está un poco desgastado y como que no había lugar para meter temas distintos a los que ya se habían tocado siempre y que se planeaban de una manera como muy particular, donde un grupo de profesores decide un tema y el alumno desarrolla el tema que decidió el grupo de profesores. Y cuando yo regresé de la maestría, yo lo que quería era entender en dónde podíamos empezar a hacer investigación y dónde podía haber ese lugar en el que los alumnos tienen la posibilidad de proponer qué van a hacer porque entienden un problema y quieren responder a ese problema a través de un proyecto. Entonces, con esa inquietud y con la ayuda enorme de Humberto, nos acercamos a la dirección y la dirección nos dio un espacio para un seminario de titulación especial que se llamaba Taller Hídrico Urbano. Y bueno, ayer escucharon la charla, todo el tema del agua y la Ciudad de México que han sido fundamentales en la investigación. Acá en el Taller Hídrico, evidentemente lo pusimos en práctica y mucha riqueza como de comprensión de la ciudad, de las distintas lugares que hay en la cuenca, de las distintas poblaciones que la componen, se dio acá en el Taller Hídrico Urbano. Y el primer seminario que desarrollamos, que fue un seminario increíble, donde todavía este grupo de personas que ven aquí sigue siendo fundamental en mi vida, son muy cercanos, son amigos, queridísimos, que fueron mis alumnos hace 12 años ya. Trabajamos en un lugar específico que se llama San Francisco Tlaltenco. Acá nos pueden ver adentro del túnel en Visor Oriente, ayer creo que mostraba una imagen así, pero sin gente, acá estamos siete alumnos, y yo, y luego la maestra Ivonne Laviaga, que en esta ocasión no había venido, pero Ivonne y yo empezamos este seminario y tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto que se convirtió en un plan maestro para una comunidad ejidal en el sur de la cuenca de México. Bueno, les voy a contar un poco de este proyecto porque creo que vale la pena. Fue la primera vez que intervenimos con un plan maestro, al menos yo, como arquitecta titulada y maestra en arquitectura, que no había hecho mucho, la verdad. Este fue como mi primer acercamiento a un trabajo profesional muy vinculado a la arquitectura. en el sur de la cuenca de México, que es la zona que todavía tiene lagos, lagunas, es donde está Xochimilco y Tláhuac, que es el otro pueblo originario, y Chalco. Y trabajamos en un ejido, que es este, que había sido un territorio agrícola, pero que estaba sufriendo invasiones ilegales, o sea que estaban llegando a vivir personas que no estaban relacionadas ni con el ejido ni con los ejidatarios, pero visto que era un territorio tan grande y tan fértil, la gente empezaba a entrar y apropiarse del lugar. Y bueno, tenía como estas dos vistas, la parte como de la invasión y de la urbanización irregular, y por el otro lado, todavía estos paisajes, que son fotografías que tomamos en el año 2011, en el mismo lugar. Entonces, un lugar en completa transición entre lo rural y lo urbano, con una presión muy fuerte, porque evidentemente el valor de la tierra estaba subiendo, porque habían puesto una estación de metro adyacente al predio donde nosotros íbamos a trabajar. Este es como el estudio urbano que hicimos, y resulta que cuando nos acercamos al grupo de ejidatarios, nos damos cuenta de que lo que ellos querían en realidad era una solicitud del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces, la Ciudad de México, el sistema metro, nos contrató para desarrollar el plan maestro de este lugar en la universidad. Y es lo que les contaba ayer, que al final la universidad tiene como este brazo como de servicio, que es buenísimo, porque se permite el tiempo y como la vinculación con distintas profesiones para analizar problemas bien complejos a través de un grupo de profesores y de alumnos, ¿no? Y yo ahora lo puedo decir, de profesores inexpertos, porque yo hace 12 años era como muy inexperta, ¿no? Pero bueno, llegamos a hacer un análisis donde entendíamos dónde se inundaba, esta es la línea del metro que llegaba acá y luego acá, las escorrentías que venían de la montaña, las zonas urbanizadas y aquí darnos cuenta de que este, como isla, quedaba completamente rodeada de territorio urbano. Y luego toda la parte como de infraestructura, líneas de luz, ¿no? Las paradas del metro, las posibilidades que había todavía de vincular un poco este polígono y a pesar de que estuviera vinculado con este, como servicios urbanos, hacer de él un espacio de conservación y de no solo conservación, sino como demostrar qué posibilidades tenía el territorio de gestionar agua de un modo distinto al tradicional. Entonces, bueno, ya acercándonos al predio, entendiendo los accesos, es un predio de 128 hectáreas, es grandísimo, ¿no? En términos urbanos sí tiene como una presencia importante y el argumento era justo este, ¿no? Este era el estado actual en 2011, esta era nuestra tendencia, el pronóstico, si no se hacía nada y esto era lo que nosotros queríamos que sucediera, ¿no? Vincular otra vez el agua con las chinampas de Xochimilco, sabiendo que las dos habían sido zonas chinamperas de agricultura intensiva y que había esa posibilidad de que esto sucediera todavía. Entonces, empezamos a trabajar, a comparar el lugar, ¿no? Estas 128 hectáreas con otros parques, ¿no? Más grande, casi más grande que Chapultepec, pero no, un poco ahí como Chapultepec, se iba con esas medidas. Un lugar interesante y lo que nos parecía primordial era hacer esto, implementar la primera infraestructura hídrico-cultural de la Cuenca de México, un lugar donde se pudiera hablar de agua, de un manejo distinto del agua y de una recuperación de la cultura y de las tradiciones vinculadas al agua, pero con una visión del siglo XXI. Y este es el grupo de ejidatarios con el que trabajamos durante un año y medio, casi dos años, acá, algunos de nuestros alumnos, acá en Adyeli, Beto, ¿no? Por acá andaba Ramón, así, y la gente para poder proponer esto. Este fue nuestro plan maestro, fue un proyecto súper interesante que estuvimos trabajando como plan maestro durante, pues, que serán unos ocho meses, más las tesis de los alumnos, o sea, los chicos hicieron su tesis, que era similar a esto, pero no 100%, y un poco con las ideas de tesis, nos contrató la universidad como equipo y desarrollamos el plan maestro para San Francisco Tlatenco, que tenía mucho que ver de dónde escurría el agua y de dónde venían las aguas residuales, las tuberías de aguas residuales, las pasábamos por un sistema de tratamiento de aguas residuales, un sistema tradicional con una planta, bueno, un biodigestor no tan tradicional, y después por varios camas de humedales y al final esa agua se usaba para el riego de zonas agrícolas y el agua que sobraba la llevábamos a este cuerpo de agua superficial donde las demasías podían ir hacia el sur a la zona que había sido Chinampera y ese era como el sustento, la estructura de todo el proyecto, pero además tenía zonas de vivienda porque había vivienda dentro del predio, entonces había que reubicar a esas personas y entonces se hizo una zona de vivienda social, muchas zonas recreativas, había jardines, plazas como para hacer eventos, había lugares para mercados y después una zona deportiva acá abajo con canchas de fútbol y canchas de básquetbol y tenis, y entonces aquí algunas de las imágenes, aquí la sección por la zona de los foros, acá atrás estaba la parte del mercado, las canchas deportivas, toda la zona de humedales acá atrás, el lago, la zona agrícola aquí atrás también, la parte de los biodigestores que estaban todos como adentro de unas pues unas montañas, no montañas, pero unas como colinas artificiales, entonces no quedaban a la vista sino que estaban protegidos, pero se podían visitar, ¿no? Y luego algunas secciones de la vivienda, toda la vivienda pensada como un lugar de recuperación de agua de lluvia y reutilización de agua de lluvia, entonces teníamos estas plazas con sus cisternas abajo y bueno al final fue un proyecto súper interesante, se entregó el plan maestro al sistema metro, que era como la institución que nos había contratado, pero en la Ciudad de México y en México como en muchos lugares hay cambios de gobierno y pues cambió el gobierno y el proyecto se detuvo. Y entonces entre eso y este tema social que también es bien complejo y que ese fue como nuestro primer acercamiento, el tema de la tenencia de la tierra en México es súper difícil y sobre todo cuando uno habla de ejidos porque, por ejemplo, este ejido tenía 300 propietarios y había 120 propietarios de acuerdo con el proyecto y 180 unos en desacuerdo y otros que no les interesaba. Y cuando estos proyectos se votan, se votan en asambleas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esta es la asamblea ejidal y entonces viene alguien, se para, presenta el proyecto y se sale. No puede estar a la hora de votar el que es externo a la asamblea y entonces los ejidatarios votan o no y uno nunca se entera y el caso es que nunca se pusieron de acuerdo los ejidatarios y el sistema metro cambió el gobierno y el proyecto metro se acabó. Y entonces el proyecto quedó pues al aire, ¿no? Y es un proyecto que para nosotros fue como muy interesante porque para los alumnos, imagínense que tenían 23 años, fue como su primer acercamiento a un proyecto profesional pues de una escala considerable. Claro que fue un plan maestro, no era un proyecto ejecutivo, digamos, pero de todas formas ellos estuvieron presentes en todas las reuniones con los ejidatarios, ellos presentaban el proyecto de los ejidatarios, eran los que iban como a promoverlo, hicieron su servicio social a través de este proyecto, su práctica profesional en la universidad también a través de este proyecto, entonces fue como una plataforma bien importante, no solamente para ellos sino también para nosotras, las maestras, que además le dio mucha fuerza al seminario, al taller hídrico urbano. y el taller estuvo trabajando seis años más a partir de ese momento con proyectos mayormente en la cuenca de México, en toda la cuenca, siempre nuestro laboratorio era la cuenca de México y nos íbamos moviendo en diferentes zonas con diferentes condiciones de manejo de agua y hubo proyectos increíbles en el centro, en el poniente, en el oriente, en el sur, pero también hubo la oportunidad de trabajar con otras universidades y por ejemplo este es un proyecto muy lindo, un workshop que hicimos con la Universidad de Barnard que es como el bachelor o el undergraduate de Colombia, de la maestría en arquitectura en Colombia, con un compañero mío de la maestría que estaba haciendo proyectos de agua y entonces hicimos este seminario que se repitió en dos ocasiones que se llamaba los dispositivos del agua, así es el water device y era una semana de trabajar donde invitamos a un artista que en este caso fue Abraham Cruz Villegas que es un artista conceptual mexicano que arma como todo su ay, se me fue la palabra pero todo su contenido a partir de que él creció en un asentamiento irregular muy importante en la Ciudad de México que está junto a Ciudad Universitaria entonces él tiene como este libro que se llama Autorreconstrucción que habla de cómo estas viviendas en este lugar se hacen con puros elementos reciclados que vienen de donde la gente va encontrando para poder como pertenecer al territorio y entonces con Abraham y con Ignacio González Galán que es el profesor de Colombia armamos este ejercicio donde los chicos iban a un sitio encontraron como un poco un tema de agua así como estamos haciendo ahora a observar y ellos hacían el diseño de un dispositivo de agua y fue un proyecto interesante les voy a contar el segundo año que fue similar el ejercicio pero aquí nos enfrentamos a un tema que también ha sido como fundamental para el desarrollo del taller que fue el sismo de 2017 en la Ciudad de México fue un sismo bien fuerte al que todos pensábamos que estábamos preparados y nos dimos cuenta que la Ciudad de México aunque tiene sus códigos muy bien puestos hay muchas zonas que no están listas para resistir un sismo de esta índole y específicamente San Gregorio Atlapulco que es una zona en Xochimilco cerca de Tláhuac fue de las más afectadas porque ese sismo fue en el sur de la Ciudad de México pasando las montañas el sismo fue muy devastador porque fue muy cerca de la ciudad entonces no dio tiempo primero ni de evacuar los edificios y la intensidad que en otras ocasiones la habíamos resistido como había estado tan cercana fue devastadora entonces el pueblo de San Gregorio pues se cayó no todo pero digamos un 30% del pueblo estuvo se cayó y coincidió con que íbamos a hacer este taller y entonces lo que hicimos fue trabajar sobre el tema del sismo con dispositivos de agua para la emergencia del sismo y hicimos esta serie de charlas este es Abraham el que está acá ¿no? acá los alumnos de Nueva York y los de México sentados esto es el sótano de la Facultad de Arquitectura es un lugar increíble es el sótano del teatro donde hemos encontrado también como mucha riqueza en compartir ¿no? en compartir con otras escuelas con otras universidades se forman no solamente como experiencia académica donde se comparten ideas y quizá diseños pero más allá como una experiencia humana donde de verdad se empiezan a hermanar los estudiantes de un lugar y otro los alumnos que vinieron de Estados Unidos fueron como guiados por los chicos de la UNAM y cuando nosotros fuimos a Nueva York sucedió la inversa casi pudimos ir porque los chicos de Nueva York hospedaron a nuestros alumnos entonces empiezan a tejer estas redes binacionales donde creemos que realmente se encuentra esa hermandad entre pueblos o sea el poder que tiene la academia para hermanar va mucho más allá de lo que pensamos porque el encuentro ahí o sea el mismo Ignacio y yo nos conocimos en la universidad entonces son estas amistades y estas relaciones que van tejiendo comunidades lejanas y que te hacen cercano al otro entonces los llevamos a Xochimilco esto es San Gregorio Atlapulco aquí está un queridísimo exalumno amigo y también colaborador que se llama Manuel Abad Manuel Abad es ejidatario en San Gregorio Atlapulco este es otro lugar otro territorio pero él nos llevó nos dio como toda la exclusión por el sitio sensibilizó mucho tanto a los mexicanos como a los extranjeros de las bondades que tienen estos territorios lacustres y bueno al final pues fue un trabajo súper bonito donde participamos con ellos ahora me voy a saltar unas y voy a regresar después porque me van a dar un segundo bueno en el inter digamos que cronológicamente iba a ese proyecto pero quiero hablar antes de otro proyecto que está más bien vinculado a la parte de investigación y academia que es un otro taller que tuvimos la oportunidad de impartir en la Universidad de Venecia la UAB esta universidad cada verano tiene un programa que se llama WADE y es un programa que dura tres semanas para toda la facultad la facultad de Venecia bueno toda la facultad todo el alumnado son mil estudiantes aquí aquí no sé cuántos alumnos hay aquí seiscientos bueno acá son mil alumnos y entonces Venecia invita aproximadamente 25 profesores internacionales y lanzan este programa que es muy bonito que se llama WADE donde desde la universidad te dan como un tema general y luego cada grupo de profesores puede como particularizar según sea su interés y nosotros estábamos en este momento nosotros somos José Pablo y yo mi socio estábamos trabajando en el proyecto de la Trienal de Lisboa que les mostraba ayer que se llama Retroactive y nos pareció interesante trabajar en Venecia porque el tema estaba desarrollado en la ciudad de Venecia en una zona específica del campus de la universidad pensando en cómo a partir de problemas como estos que decíamos ayer basura movilidad sobrepoblación agua se podían empezar a implementar proyectitos pequeños puntuales de espacio público y aquí eso es lo que planteamos estos eran nuestros estudiantes teníamos 60 estudiantes y el proyecto el taller lo impartimos con Pablo Goldin que también es otro ex alumno y querido amigo y colaborador en el taller entonces José Pablo Pablo y yo impartimos este proyecto que se llamó Retroactive Typologies y fue un proyecto bien lindo al final tuvimos 20 bueno 20 proyectos interesantes en donde los alumnos tenían que hacer un collage una maqueta y una caja y una caja con el material que era fundamental para su proyecto y entonces se monta una exhibición acá está como toda la explicación pero se montó una exhibición en el taller que son salones bien grandes donde se mostraba el collage con esta como con una idea manifiesto acerca de la tipología entonces por ejemplo una isla para relajarse queremos hacer una colina para descansar y estudiar en los magazines de de los refrigeradores en el área de los magazines de refrigeradores y luego acá espacio de para impartir clases queremos hacer un jardín urbano y tres pirámides funcionales entonces los chicos tenían que llegar a tener esa claridad de qué querían hacer poderlo enunciar esa era como una parte fundamental que estos conceptos se puedan decir en una oración y en base a eso diseñar un proyecto y entonces hacían este collage con su proyecto y presentaban que aquí no se ven las maquetas pero presentaban unas maquetas súper bonitas que están acá todas hechas con el mismo material como un tema muy conceptual de los pero creo que al final fueron proyectos bien interesantes de desarrollar tanto para nosotros porque te acerca a la ciudad te acerca a la universidad y para ellos porque van entendiendo como esas particularidades de cada sitio de la ciudad en la que estudian bueno me voy a seguir con el trabajo de academia que hacemos José Pablo y yo antes de regresar a la UNAM este estudio es un voy a tomar un poquito de agua perdón bueno al rato vamos a hablar de migración pero antes de hablar de migración les quiero contar como empezamos a trabajar en Tijuana mañana voy a mostrar el proyecto pero básicamente hace cuatro años nos invitó a trabajar el gobierno de México a hacer proyectos de espacio público y uno de los primeros proyectos que nos tocó fue en Tijuana en la ciudad de Tijuana y pues nosotros lo tomamos era un proyecto que tenía muy poco presupuesto ya mañana se los voy a contar pero lo que sí es que trabajar en Tijuana ha sido muy revelador y ha sido una experiencia que ha sido que para nosotros nos ha dado pie a entender pero creo que gran parte de la manera en la que hoy pensamos la arquitectura y les muestro este mapa este mapa enseña el crecimiento el porcentaje de crecimiento anual de las ciudades informales en el mundo es un dibujo que hizo J. Samper que es colombiano que tiene un taller un centro de investigación en la Universidad de Colorado donde se dedican a monitorear el crecimiento informal de las ciudades y entonces nos empezó ahí a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de este cosa súper relevante de que en muchos lugares el 80% del tejido es informal del tejido urbano es informal este tema que les decía de la planeación urbana que sí claro que hay lugares planeados y espacios de la ciudad planificados pero la realidad es que la ciudad nos está comiendo y nosotros no nos estamos dando cuenta la ciudad yo creo que las ciudades crecen pues no sé miles de metros cuadrados por año con los arquitectos que ni siquiera lo tienen consciente completamente desinteresados de ese lugar y cuando en cambio hay unas increíbles oportunidades de incidencia y de trabajo por lo menos de apoyo en estos sitios donde de verdad el espacio es un tema y el diseño del espacio es una necesidad entonces a partir de este mapa de J. Samper y de haber trabajado en Tijuana en este proyecto de espacio público que mañana van a conocer nos acercamos a la ciudad de Tijuana a propósito de una invitación que nos hacen en UCLA que apenas sucedió nos invitaron este enero estuvimos dando como un quarter que ellos no trabajan por semestres sino por cuatrimestres entonces de enero a marzo estuvimos allá y nos hizo bien interesante poder trabajar en Los Ángeles con una ciudad tan cercana como es Tijuana y donde la cultura es completamente compartida es una región que claro que hay muchas diferencias y Tijuana tiene millones de problemas relacionados con toda la gente que quiere cruzar pero también Los Ángeles tiene muchos problemas relacionados con justamente estas ganas de no ver lo que es evidente entonces llevamos a nuestros chicos de UCLA que debo decir muy pocos americanos en realidad eran siete chinos un mexicano americano un italiano americano un griego americano y un americano ¿no? entonces un equipo bien multicultural aprovechan esa cercanía para no pagar impuestos entonces se establecen así bien cerquita y nos concentramos en un tramo del arroyo a la mar ahí otra vez no pasa que fue canalizado en el año 2010 o sea una parte que era un río natural al final lo acabaron canalizando como ustedes conocen así ¿no? en 2013 la obra estaba en acción o sea de estas cosas que dices ¿cómo puede ser que hay lugares en el mundo en Los Ángeles donde están quitando el concreto y allí lo están poniendo al mismo tiempo ¿no? y bueno claramente luego nos enteramos que es porque las áreas de inundación del río los meandros y todo esto eran un terreno buenísimo para las maquiladoras y entonces al canalizar el río se liberaban esos terrenos y hoy está Amazon en ese lugar entonces estas cosas increíbles ¿no? este acá la comunidad que sí defendía el río en 2014 y aquí esta pregunta que nos hacíamos desde ayer que mañana la van a ver todo el tiempo ¿hay un espacio para el diseño urbano aquí? ¿hay cabida para el diseño? ¿hay alguna manera en la que nosotros podamos influenciar? y a partir de esa premisa desarrollamos este taller en el Arroyo a la Mar una sección de 5.7 millas perdón que estén millas pero era para los gringos entonces para que lo entendieran 5.7 millas dividido en 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 varias secciones donde cada uno de los chicos trabajaba con dos premisas movilidad a lo largo del río y movilidad a través del río y ellos a través de estas palabras que al final fueron cinco porque se hicieron solo cinco equipos desarrollaban todo su proyecto entonces había comida trabajo descanso saneamiento y educación y nos tocó ver de todo tipo de proyectos desde proyectos que trabajaban en los márgenes del río y lo naturalizaban y lo usaban para contener las inundaciones hasta proyectos súper pequeñitos de movilidad donde esta excusa de cruzar se volvía por ejemplo acá una manera de llegar al lugar de trabajo y entonces era un trabajo sobre todas las calles y las banquetas calles que son de tierra hoy que estos chicos parlamentaban lugares de por ejemplo el saneamiento era un proyecto de tratamiento de las aguas del río el descanso eran unas zonas enormes como con canchas y salones de eventos y este auditorios para conciertos de rock pero se vuelve interesante porque en un taller tan cortito de tres meses también cuenta mucho la cultura de cada uno de los diseñadores entonces de dónde vienes y qué es lo que has visto lo importas al lugar donde estás trabajando cuando no tienes el suficiente tiempo de sensibilizarte y realmente con el lugar y resultó que el equipo de los americanos que estaban más cercanos fueron los más sensibles en cuanto a lo que propusieron y es gente a la que le llegó mucho haber visitado Tijuana porque pues ellos viven en California no necesariamente cruzan por ningún motivo a México pero al momento en que llegan a México ven un almacén de Amazon y junto al almacén de Amazon un lugar que se llama Cartolandia que se imaginarán cómo es pura vivienda de cartón sin un solo servicio entran de verdad en una pues un cuestionamiento moral y ético muy fuerte y pues nos parece que justamente a través de estos lugares es donde se puede empezar a sensibilizar tanto nosotros mexicanos como ellos americanos en temas que nos conciernen a ambos y bueno de ahí voy a pasar ahora sí como el metier actual que es el estudio Rx es nuestro seminario de titulación un seminario que yo he disfrutado muchísimo y que parte de este sitio de este lugar del sismo que les contaba antes del sismo de 2017 un poco también de este acercamiento que tuvimos desde el taller hídrico urbano porque cuando estábamos en el taller hídrico urbano el último año del taller hídrico urbano íbamos a trabajar en Naucalpan que es una zona que está al norte de la ciudad de México pero en eso fue el sismo y al momento del sismo la respuesta de los arquitectos fue sumamente yo diría hasta vergonzosa porque había como una necesidad de ayudar pero ayudar para poder hacer una obra de arquitectura no necesariamente para resolver un problema de vivienda y entonces se hizo una colección de vivienditas de diseñador que nadie usó ¿no? y donde realmente te das cuenta la poca conciencia que tenemos de servicio como profesionistas nosotros en el taller hídrico cambiamos de sitio nos movimos de Naucalpan a Xochimilco que era esta zona bien afectada hicimos el workshop con los de Colombia en Xochimilco y en ese momento como que no todas las profesoras que dábamos el hídrico estábamos de acuerdo en mover el lugar al final se hizo en Xochimilco pero fue como el momento en el que se rompió el grupo pero yo estaba como muy convencida de que era importante en la facultad hablar de estos temas y de estos lugares que son incómodos que no necesariamente tienen que ver con las bondades digamos estéticas y de placer del diseño o sí ¿no? nada más que desde otro lugar y entonces en por ahí de diciembre de 2017 me acerqué a Gabriela para decirle oye hagamos un taller que tenga que ver un poco menos con el diseño urbano y más con la arquitectura y donde podamos juntar a un grupo porque ya habíamos tenido como un año antes una petición de unos alumnos de trabajar junto con ellos en un taller y entonces tomamos como esa excusa de la petición de Pabel y Andrés que son ellos Pabel Andrés Beto que fue alumno de taller hídrico el primer año Gonzalo que también fue alumno mío y de Gabriela y Gabriela y yo y armamos este estudio RX en 2017 a partir de entender cómo la academia puede dar una respuesta a las vulnerabilidades a las que está sujeto nuestro país que son muchas en ese momento era súper evidente el sismo y en la Ciudad de México más y entonces el primer año trabajamos con este tema de los agrietamientos que se ven así ¿no? como les decía ayer la Ciudad de México es un lago este lago era un suelo húmedo cuando se asienta la ciudad sobre el lago y empieza a extraer agua del subsuelo el suelo se empieza a secar y se empieza a sentar ¿no? pero además empieza a tener quiebres como si fuera una galleta ¿no? le empiezan a salir estas grietas y estas grietas en un lugar que está completamente urbanizado pueden ser muy problemáticas especialmente porque tenemos este contraste entre el volcán y el lago que están completamente adyacentes digamos que los conos volcánicos como estos están anclados ¿no? y el agua digamos que el terreno del lago que es más suave se desliza sobre la tierra entonces cuando empieza a subsidir el suelo porque le sacamos agua se separa de la piedra y se hacen estos agrietamientos y específicamente la zona de Tláhuac en la que habíamos trabajado ya en 2011 fue como muy propensa a estos agrietamientos y se volvió nuestro lugar de estudio durante tres años hicimos un montón de proyectos y además fue bien interesante ver porque los primeros proyectos eran como muy conceptuales así como este que eran los que habían sucedido inmediatamente después del sismo ¿no? donde los había como casas tiradas grietas en el pavimento y entonces era muy muy cercano el contacto con el evento geológico y entonces los chicos planteaban bueno reinundamos las calles por ejemplo o hacían estas maquetas como bien interesantes de bueno si la calle ya no puede ser calle y se vuelve más bien este territorio irregular ¿qué pasa con estos lugares donde los niños juegan que luego pueden ser como lugares medio violentos o peligrosos ¿cómo los podemos empezar a trabajar? y hicimos este hacemos este ejercicio todos los años que se llama Energy Modeling que es un ejercicio increíble que va de cómo observamos el lugar en el que vamos a trabajar y cómo a partir de una pregunta los chicos se empiezan a acercar a ese sitio ¿no? entonces se hacen preguntas como por ejemplo ¿dónde se aprende a dibujar? y entonces van con esa pregunta al sitio tratando de responderla y quizá encuentran un muro con un graffiti y entonces tienen que hacer la maqueta de ese muro ¿no? en este caso era donde juegan los niños y entonces se encuentran estas calles que al final están cerradas donde los niños juegan y de ahí se va desarrollando el proyecto se hace todo el análisis tradicional por leyes a la par que se hacen estos ejercicios como el collage como el energy modeling le hacemos una lectura normalmente y los chicos van como una lectura sobre el tiempo y sobre la necesidad de no ir tan veloces de tomarse justo el tiempo de observar de comprender a la parte de estos análisis tradicionales y al final después de un año de trabajo el resultado son proyectos que tienen una como un lugar de arquitectura importante pero también un lugar de diseño urbano y territorial bien valioso que nos parece fundamental porque justamente en ese lugar donde se toca el proyecto con el territorio es donde empezamos a entender que en el diseño hay muchos más agentes que están involucrados que hay comunidades que hay instituciones que hay academia que hay mucha política y en poder tener a través del proyecto todos estos tipos de situaciones también como arquitectos nos sensibilizamos mucho más al trabajo que tenemos que hacer entonces por ejemplo este proyecto era una escuela pegada a la zona del lago aquí todavía hay como un espacio del lago y entonces como reactivar esta escuela de agricultura y tratando de hacer una nueva manera de hacer chinampas o por ejemplo este proyecto que se hizo en una generación posterior en Tlaltenco casualmente regresamos a Tlaltenco unos alumnos eligieron Tlaltenco e hicieron este proyecto de vivienda y agricultura donde la es como la donde el principal como se llama como elemento de cosecha era el cannabis porque decíamos es que Tlaltenco está sujeta a esta presión urbana inmensa que puede ser una se me fue la palabra una plantación que realmente equipare el valor económico que hace la vivienda y entonces decidieron hacer un gran campo de cannabis con la vivienda ahí pero bueno proyectos que en realidad nos hacen soñar de imaginarse futuros distintos este es otro proyecto en la sierra Santa Catarina más en el volcán hacia arriba donde trabajaban con también una escuela de agricultura con espacios que recuperaban la piedra y recuperaban la zona agrícola y luego por ejemplo este muy bonito ya más en una parte urbana que tenía muchísima basura un poco como lo que vimos hoy en Moravia por ejemplo un parque público completamente degradado que los chicos lo convierten en un espacio de reciclaje y entonces ponen una planta de reciclaje de residuos y arriba una serie de talleres para hacer elementos de cualquier cosa como producción de objetos con material que sale de la basura especialmente con PET entonces empezar a tejer estas relaciones entre lo que se escondía en las ciudades y que se puede empezar a evidenciar como a partir de generar nuevos oficios se puede vincular a través de la ciudad revitalizar muchas áreas que están degradadas o perdidas y darle como nueva vida a los habitantes porque por ejemplo aquí pasa lo de Moravia este lugar que se llama Mellehuaco tenía el tiradero de basura más grande de la ciudad y también se convierte en un relleno sanitario y en un parque pero el parque realmente estaba como en una cota muy elevada porque tenía como estas montañas de basura abajo y entonces la gente no podía entrar al parque pero la comunidad seguía siendo una comunidad de pepenadores de basura entonces al momento en que tú les hablas como con ese mismo lenguaje y hablar de los oficios que vienen de la basura que ya existen pero les das como un espacio formal empieza a cambiar como todo el discurso y la dinámica de hacer ciudad y bueno voy a regresar al tema de la migración ah bueno no me faltó esperen ahora si me regreso a la anterior porque aquí hubo un paréntesis ya trabé la computadora antes antes en este mismo rx de la dieta nos invitaron a dar clases al GSD y lo que siempre hacemos tratamos de hacer es hermanar los temas para profundizar en un solo tema y no estar picando de varios y entonces en 2019 que nos invitan al GSD trabajamos en este tema de la grieta en Tláhuac en la parte sur que está aquí aquí se ve en este lugar que había mutado de ser agrícola a ser urbano completamente y con un grupo de personas como sumamente alejados de la realidad de la Ciudad de México en este momento estaba el tema del sismo pero también muy presente el tema de la violencia por el narcotráfico específicamente en Tláhuac entonces este es un funeral de uno de los capos del narco que se murió ahí el tema de la escasez de agua de la infraestructura con estas líneas del metro que cruzaron Tláhuac y rompieron muchísimo con el tejido urbano y luego de los agrietamientos la chinampa que son estas son las chinampas que con el sismo se abrió la tierra y pues esto es lo que queda de agua y de canal entonces es una tragedia paisajística digamos es como súper fuerte ver como esta grieta o estos agrietamientos también son producto de un mal manejo del agua es la afectación del territorio en términos de mal manejo de agua y con esta serie de noticias de lo que pasaba en Tláhuac nos acercamos a los chicos del GSD en paralelo con los de la UNAM a hablar específicamente de este territorio adyacente al volcán y platicar sobre la sección que se hace entre el volcán y el lago que son muy próximos en realidad están a menos de 5 kilómetros de distancia antes estaban pegados ahora hay una ciudad en el inter que es esta acá pueden ver el volcán y la ciudad y entonces cómo podíamos empezar a trazar a partir de este volcán y a entender esa proximidad con el lago que está acá ¿verdad? y entonces el trabajo que hicimos con los estudiantes de Harvard fue en esa sección y de alguna manera parecido a lo de Tijuana encontrar diferentes temas y que cada grupo de estudiantes se enfocara en un tema en una parte de la sección transversal y entonces aquí pueden ver había culto comida violencia densidad informalidad conectividad memoria educación reciclaje migración abasto y devastación y en ese tramo cada estudiante planteaba algo muy relacionado con el sitio y con esta palabra que como que los ayudaba a entrar en contexto y bueno eso fue parte del Rx es como la primera parte del Rx que se desarrolla en la cuenca de México antes del tema de migración que es lo que nos tiene ahora como completamente absorbidos migración en términos de qué pasa en nuestro país con la migración y tratando de entender como los dos lados el lado por el que la gente entra y el lado por el que la gente sale pero muchas veces también se queda y entonces empezamos trabajando en Tapachula y aquí seguramente ustedes vieron el proyecto de Gabriela en Tapachula son proyectos digamos que dentro del mismo programa Gabriela trabajaba en Tapachula y yo trabajaba en Tijuana y eso nos pareció bien interesante porque a la hora de hacer el taller en la facultad hicimos primero un ejercicio en Tapachula y después un ejercicio en Tijuana y entonces en Tapachula que es nuestra frontera sur existe este tema que es la bestia así se llama este tren es un tren que parte de Arriaga que es una ciudad muy cercana a Tapachula y es un tren de materiales y de bienes al que se suben los migrantes para llegar más rápido a la frontera la última parada de la bestia es en Nogales no es en Tijuana sino Nogales está digamos que adentro de la masa continental de México porque Tijuana ya está en la península de Baja California en Nogales es casi línea recta digamos con Tapachula y es un tema bien fuerte porque es una manera de vivir y morir o sea es saber que puedes morir para poder vivir y analizar unos territorios que pues fueron digamos que habíamos leído un libro que se llama Territorios Arrasados que habla de los migrantes que cruzan por Chiapas y de todo este tema al que se enfrentan cuando llegan a México y el pollero que los tiene que llevar y que los guía y el tema de violaciones de falta de seguridad de secuestros de matanzas así bestiales y cuando llegamos a Tapachula nos encontramos con una ciudad bastante suave digamos o mórbida ¿no? una ciudad que más bien acoge y no rechaza una ciudad de selva ¿no? de mucha abundancia en términos de lo que se puede dar en ese lugar donde caminando por la vía nos encontrábamos mangos tirados en el suelo mangos deliciosos entonces es como este lugar donde hay abundancia en términos de lo que ofrece el territorio y que como quiera hace parecer que el cruce no va a ser tan duro ¿no? y en este lugar trabajamos durante un año con distintos proyectos en espacio público estos son algunos de los collages que hicieron nuestros alumnos ese primer año hablando mucho de niños de jardines de esta proximidad entre las plazas públicas donde se juntan los migrantes a llenar sus documentos y las escuelas ¿no? porque es como una cosa muy cotidiana ver la plaza llena de migrantes al salir de la escuela que está junto a la plaza es como siempre una relación muy estrecha con el migrante en Tapachula y aunque no no es que los adoren creo que este tema de la migración es bien incómodo para todos porque hablamos muy mal de que no los reciben en Estados Unidos pero luego nosotros mismos en nuestras ciudades nos cuesta trabajo saber que estamos dándole el trabajo a alguien que no es este colombiano o mexicano o lo que sea ¿no? como que es un tema bien complejo que creo que a todos nos toca entonces los chicos empezaron a trabajar en esto fuimos al río Suichiate esta es la frontera con Venezuela y nos subimos en una de estas balsas con todos los chicos de RX y cruzamos de un lado al otro y siempre hacemos este como que contamos esta anécdota porque yo estaba del lado de Chiapas ¿no? y veníamos 15 alumnos Gabriela William y yo de profesores y todos los alumnos hay que cruzar y yo ¿cómo que hay que cruzar? si hay que cruzar yo no traía ni pasaporte ¿no? nadie traía pasaporte los alumnos emocionadísimos de cruzar y yo siempre estoy como la razón en ese taller todo el mundo así de no vamos a cruzar bueno hasta a mí me subieron a la lancha y ahí cruzamos todos a Guatemala estuvimos como media hora en Guatemala caminando en el pueblo y regresamos en la lancha pero aquí te das cuenta de la permeabilidad de esta frontera que es un río ¿no? donde los mexicanos no se ponen muy complicados los guatemaltecos tampoco la complicación está unos kilómetros más adentro y es muy dura y sí es muy sangrienta pero digamos que en este lugar hay esa libertad del territorio donde el agua pues está en los dos lados y puedes ir de un lado al otro y estas vasas traen papel de baño jabón este comida electrodomésticos y da igual ¿no? es parte como del mismo territorio y bueno aquí se hicieron proyectos bien bonitos este es un proyecto de unos espacios de agua en la ciudad de unos dormitorios para mujeres que siempre son las que vienen más desprovistas pero bueno trabajamos mucho con estos temas de los más vulnerables de los vulnerables y cómo se puede atender a través de arquitectura a estas personas y ay ¿qué pasa esto? por ejemplo esta es otra maqueta que hicieron unos chicos de que vieron unos unas personas bañándose en el río en otro río y entonces ellos propusieron unos baños abajo de ese puente también un proyecto súper lindo y de Tapachula nos mudamos a Tijuana ¿no? y Tijuana es la otra cara de la moneda es el desierto es el territorio complejo y aquí hay otra vista de Tijuana desde lejos este es el muro acá perdón acá es el muro y esta es la ciudad de Tijuana con todas estas montañas algunas zonas planas pero en realidad pequeñas es estrecho es un poco les decía como acá y es una ciudad ¿ahí? ahí está hecha de reciclaje ¿no? de elementos que se van juntando que se van adquiriendo y entonces se construyen estas casas es que esto es como un aislante para los refrigeradores industriales la madera pero acá la tarima ¿no? plásticos lonas puertas de garage de este chipboard y esa es la imagen de Tijuana y después estos lugares de vinculación ¿no? aquí fuimos en esta ocasión trabajando entre la ciudad de Tecata y la ciudad de Tijuana que son dos ciudades fronterizas muy cercanas revisando todo ese territorio revisando estas vías del tren ¿no? que era como un lugar a primera vista muy lindo porque tenía una vegetación súper bonita y había como aromas de las plantas pero donde luego encontramos estos tiraderos de ropa que te empiezan a hacerte cuestionar y por qué hay este de repente ropa nueva casi ¿no? porque había unos jeans tirados o unas chanclitas casi nuevas y entonces empiezas a tejer estas historias súper obscuras que de verdad te hacen como muy sensible a lo que está pasando en esos territorios y a la necesidad de pues por lo menos voltearnos a ver ¿no? y como les decía pues el muro está ahí todo el tiempo ¿no? este es el muro del lado de Estados Unidos del lado de México el territorio de nadie y esta colonia se llama el Nido del Águila y es el lugar donde es más fácil cruzar a Estados Unidos porque hay una zona un poco hacia acá que tiene una topografía tal que el muro no se pudo construir y entonces la gente cruza por ese lugar y entonces los chicos en este ejercicio mismo que les contábamos de Energy Modeling revisan a través de una maqueta esos lugares como la vía del tren por ejemplo ¿no? y entonces nos hacen una pregunta y el ejercicio que ya les contaba yo ¿dónde juegan los niños? o ¿dónde se aprende a dibujar? las preguntas acá nos las dan y nosotros tenemos que hacer el par con la maqueta y entonces es como un juego porque ellos nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué maqueta le corresponde la pregunta y a todos nos hace como empezar a cuestionar qué es lo que estás viendo y por qué ¿no? y a partir de ahí aquí están todas las maquetas de esta última generación estas maquetas las entregaron hace apenas como tres semanas empiezan a salir historias bien fuertes por ejemplo la de esta maqueta roja que evidentemente era un prostíbulo ¿no? cuando nos acercamos pues era un prostíbulo y nosotros no creo que pusimos ahí una pregunta pero resulta que nos equivocamos y cuando nos dice el autor qué pregunta era nos dice no la pregunta de mi maqueta es ¿cuál es la oficina de mi papá? y todos como que ¿cuál es la oficina de mi papá? y entonces nos empieza a contar la historia de un migrante al que entrevistó que trabajaba como prostituto para poderle dar de comer a sus hijos y entonces como unas historias y además tenía como una grabación cosas que ya se vuelven bien poderosas como elemento de por lo menos hacerte sensible a lo que está sucediendo en estos territorios y como respuesta que es lo que nosotros siempre decimos ahí es donde está la poética ahí es donde está la parte suave donde está la parte de abrazar donde está la parte de alegrarse y de poder mirar ese territorio con otros ojos en la respuesta que como diseñadores damos a estos problemas ¿no? esta es una escuela de música en una de las colonias más alejadas del centro de Tijuana hecha con estas bóvedas de tabique donde el agua y la música hacen como un juego ¿no? estos son los salones donde los chicos pueden o las personas que habitan ahí pueden integrarse a un grupo musical o a un equipo porque resulta que Tijuana es muy musical es una de las ciudades donde hay más cultura musical en México ¿no? aquí pueden ver la orquesta y siempre con estas vistas hacia el mar o por ejemplo este otro ay, perdón este otro proyecto que se llama Los Fogones que es muy lindo porque la primera imagen que hicieron estos alumnos cuando les pedíamos una foto que describa el lugar que hizo en Energy Modeling era la foto de una persona quemando cables para calentarse así en una calle y entonces él dice necesitamos espacios que hagan hogar donde la gente se caliente y entonces hacen este proyecto que se llama Los Fogones que es un mercado gastronómico donde pueden venir grupos de migrantes a cocinar pero donde también hay espacios para calentarse ¿no? estos fogones en el piso entonces como que la idea es como a través de una visión distinta le puedes dar la vuelta y hacer de un problema grave una manera de potenciar la manera de vivir en estas ciudades y a través de estos problemas tan como apremiantes como es la migración el agua ¿no? la educación ya veremos que más se nos ocurre más adelante pero bueno básicamente eso es lo que les quería compartir desde este lugar gracias hola vamos a hacer un poquito de preguntas ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿alguna voz? ¿alguna voz? ¿alguna voz? ¿alguna voz? ¿alguna voz? de contener también muchos de estos fenómenos que están afectando las ciudades y ahorita yo te quería preguntar ¿cómo sientes tú que desde la desde la academia en la actualidad se esté de verdad como apuntando a eso y ¿qué tanto se está haciendo o que deberíamos hacer para aplicar más en eso? sí ahí me escuchan sí ¿verdad? sí pues justamente esa fue la razón por la que empezamos a trabajar en estos temas porque cuando empecé el taller hídrico yo veía que el tema del agua que era un tema así fundamental en la ciudad de México que a todos nos tocaba a nadie le importaba ¿no? y estaban haciendo hoteles boutique siempre digo hoteles boutique pero como por decir casas para millonarios solamente o programas de spa en no sé dónde que también son importantes y también los hacemos los arquitectos pero ante una cosa tan frontal y como tan innegable no te puedes hacer el que no la ves ¿no? o el decir eso no es un tema de espacio cuando en realidad sí es un tema de espacio es un tema de ciudad y las personas que más estudiamos la ciudad pues son los sociólogos y nosotros ¿no? los planeadores urbanos los sociólogos y nosotros entonces no es un tema de hacerte que no lo ves porque en realidad ahí está y creo que es desde la academia desde donde mejor se puede abordar porque lo que hace la academia es evidenciar los problemas y las posibles soluciones a esos problemas ya que digamos hay un punto que es la educación claro es importante la educación en la academia pero también está toda la parte de investigación y de innovación ¿no? que es muy académica y entonces a mí me parecía fundamental como pensar en esos lugares que no estamos viendo en el tema del agua que es como empecé pero luego con RX que Gabriela y yo estuvimos involucradas en todo el tema de la reconstrucción y que fue súper frustrante o sea súper frustrante en los proyectos que creo que las dos hicimos de manera personal y de manera colectiva ver a lo que se llegó después de una catástrofe de ese tamaño donde el que tuvo que entrar a hacer casas fue Carlos Slim con sus millones unas casas espantosas pero esas casas espantosas se hicieron así porque no hubo un solo arquitecto que diera una mejor idea para hacer algo mejor que eso ni más eficiente y entonces sí es un tema de arquitectura sí es un problema de nosotros y por eso hicimos este taller RX como una manera si quieres pues hasta de nosotros no sentirnos tan mal de que no estamos respondiendo de empezar a entrar en esos temas que cuestan trabajo que en primer instancia no son como súper atractivos pero que al final pues puede haber resultados yo creo que bellísimos también y ahí es donde está la magia del diseño en cómo transformar las cosas que estos problemas en oportunidades pero me parece fundamental que se hable de ello en la escuela es donde se tiene que empezar a hablar ¿Pero siempre es que la postura como uniforme de la academia enfocada a esos aspectos éticos de la profesión ¿Pero siempre es que todavía estamos en ese punto de crear el cambio para que se pueda? Yo creo que cada vez hay más o sea mira lo comentábamos ayer en la noche con Gerardo estábamos hablando de él decía es que fuimos con un grupo de alumnos de acá a Nueva York a ver las entregas finales de varias de las escuelas y resulta que todos están haciendo cosas en Buenos Aires en Bolivia en México en Colombia ¿no? atacando problemas y nosotros acá haciendo SPAS ¿no? con nuestros problemas entonces si hay una necesidad de que la arquitectura sea parte de un discurso de solución a los problemas más apremiantes de la humanidad yo creo que es una o sea es una responsabilidad y creo que también es una necesidad como profesionistas de involucrarnos ¿no? de no hacernos los que no hay problemas o sea como también de decir bueno también puedo pensar y mi manera de pensar es a través del diseño entonces eso por un lado por ejemplo en nuestra escuela hay dos talleres que ya llevan mucho tiempo trabajando que es el taller de vivienda que es todo el tiempo pensar vivienda social llevan no sé yo creo que 10 años haciendo este taller y el otro es un taller de construcción en zonas rurales donde se hacen grupos de alumnos y los alumnos se van a la sierra o a cualquier poblado como lugares bien remotos donde no hay arquitectos y entonces ayudan a hacer que la casa del pueblo o salones comunitarios o espacios deportivos o lugares para guardar este grano así entonces si hay un lugar de esa sensibilidad que está cada vez es un poco más este general ¿no? y quizá estamos en esa transición ¿no? 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 ¿una pregunta? aplausos Gracias.